Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula? Hace días, en el desafío 20 años, se jugó el gran desafío de sentencia, premio y castigo. Las desafiantes de la semana lucharon en el box amarillo en una dura prueba exigente y muy desgastante. Las desafiantes de la semana fueron por el equipo Alpha Adriana, ayudante de construcción, por el equipo Beta Root, asesora comercial y por parte de Omega, Viviana, cirujana plástica. La ganadora fue Viviana del equipo Alpha. La participante de la escuadra morada se presentó en día a día y allí contó varios secretos desconocidos para todos los seguidores del desafío 20, sobre todo del equipo Alpha. Y de cada participante. Y de cada participante. Y de cada participante. Gracias por ver el video.